Hola, quiero mostrar un poco lo que aquí se le llama un apart hotel, esta es la entrada principal con un candado electrónico que se abre con una tarjeta de memoria, aquí están todos los consejos de seguridad, un pequeño apartamento que uno entra y está ahí, está un espejo aquí a la derecha y aquí a la izquierda está la entrada al baño, baño bastante espacioso, tiene un lavabo, aquí para guindar las toallas y ahí está un espejo, un espejo suficientemente grande para verse uno, ahí está la ducha, aquí hay un jabón que te lo da también en apart hotel, aquí está la ducha, con un jabón directamente para la piel, el cuerpo y el cabello, aquí está el baño y ahí vamos. En este caso particular entra aquí lo que sería el cuerpo entero del apart hotel o de la habitación, con un televisor, una mesa para trabajar, y aquí quiero mostrar al fondo que está como la entrada, el lugar donde se guarda la ropa y una pequeña cocina y otra mesita para trabajar y al lado de cada cama hay como una lamparita aquí está la otra mesita para trabajar, aquí tengo unos libros y unos documentos, aquí también son una lamparita, vean la cocina que pequeñita es con mini refrigerador, mini refrigerador para tener cosas, después está acá lo que es pequeño lavatraste con una cafetera, una plancha para calentar y cocinar, arriba, está un microondas, más arriba están todos los utensilios y aquí hay también platos, como pueden ver está completo para una estadía tranquila y aquí abajo está el basurero, está el basurero, que lo acabo de sacar la basura y ahí está completamente una cocinita, me encanta, puedo estar viendo una película y cocinando, y esto es el, mi ropa mientras estoy acá, para los zapatos, para los zapatos, para las chaquetas, esta es mi, voy poniendo la ropa sucia, y acá está mi ropa, ropa limpia, un poco ahí confundida, tengo frijoles centroamericanos de los rojitos, frijoles de Nicaragua para hacer el que yo pinto más tarde, y tengo miel que traje también, que me ha pecado, miel de Nicaragua, bueno, así se vive en un apart hotel en Francia, en París, lo voy a mostrar ya para terminar el video, como se ve desde fuera, desde la ventana, estoy en, finales de otoño, estoy en el tercer piso, ese es el nombre del hotel, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Chao.